Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, un mega saludo así súper especial para toda la gente que llega a la sintonía del sistema súper de Colombia, Radio Cronos. Un saludo gigantesco para toda la gente en Girardot, vamos a hacer lo siguiente en Girardot, allá con toda la gente linda, Radio Colina, pílas a toda la gente de Girardot, muchos oyentes, Omar mire usted no me ha mandado nada, a partir de hoy servicio a domicilio para todo el país, y a partir de hoy servicio a domicilio en Soacha, como se inunda Soacha, bueno servicio a domicilio en Soacha. Para todos los oyentes de Girardot, Flandes, Espinal, quienes llamen durante mañana y pasado mañana a la emisora a reportar sintonía entre todos, vamos a continuar rifando libros. Más esferas mágicas. Ahí está, muchísimos regalos para toda la gente en Espinal mientras tenemos él. Y muchos oyentes, bueno y porque no sé de dónde también, tranquilos, vamos despacio, saludos a toda la gente en la ciudad de Medellín, saludos a toda la gente en la ciudad de Cali, saludos para todo el mundo afuera del país, bienvenidos martes, y nos centramos a hablar un poquito de misterio frente con los temas que están ocurriendo en el mundo y se ponen a pensar en muchísimas cosas. Hablar de misterios es hablar de lo increíble, que no tiene una explicación lógica, científica, racional. Y uno dice, bueno. Algunas personas nos llaman tocando temas de los que hemos vivido en el misterio de la tradición que es mundial frente a una serie de eventos. Hay una preocupación muy grande en muchas personas y quieren saberlo y vamos a amplificar el tema. Realmente, pero esto lo vamos a hacer esta noche con mucho respeto, no sea que no pueda dormir. Cada vez que toco este tema, algunas personas lo toman en burla y a los cuatro o cinco días están llamando a Wicca, mire lo que me pasó, mire lo que sucedió. Aunque usted no lo crea, esto hay que manejarlo con cierto nivel de respeto. Vamos a entrar esta noche al umbral de la vida más allá de la muerte. Vamos a entrar a un viejo ritual que se practica los lunes por la noche y que mucha gente realiza en sus hogares. Consiste en la invocación de las almas. ¿Puede uno invocar las almas? ¿Puede uno pedirle favores a las almas? Esto tiene dos connotaciones el programa de hoy. Uno, aparece una información de turismo nocturno en Bogotá para mucha gente que quiera ir a visitar el cementerio central por la noche. Bueno, digamos que es un turismo macabro. De ir, jugar con los muertos tiene una connotación muy grande. Amigo mío, hablar de las almas es meterse uno en territorios muy peligrosos, todo lo que tiene que ver con la necromancia. Por eso el tema de hoy es más preventivo que informativo. Mucha gente no lo sabe. Invocar las almas de los muertos es factible y probable. No en el sentido del diálogo. Venga, yo quiero hacer una sesión de espiritismo a ver si puedo contactar el espíritu de una persona fallecida. Ha existido una tradición muy grande en el mundo con la suposición que uno puede solicitar una ayuda a las almas. Pero se comete un error muy, muy, muy cruel. Que se le pide ayuda a las almas del purgatorio. ¿Quiénes son las almas que están en el purgatorio? Supuestamente la gente que ha cometido actos muy violentos, muy destructivos y que después de la muerte está penando. Hagamos una sumera explicación de esto. Cuando una persona muere, de acuerdo con lo que han comentado los tanatonautas, los viajeros de la muerte, que han, como el jugador de fútbol que duró 78 horas muerto, cuando vuelve a la vida, narra un acontecimiento de algo que hay más allá de la muerte, mientras su cuerpo estaba muerto. Estas personas hablan de diferentes vías. Algunas se quedan atrapadas entre la vida y el más allá. ¿Por qué se quedan atrapadas? Porque tienen muchos lazos con el mundo terrenal, con el mundo material. Cuando una persona mata a otra, asume la vida de esa persona para sí misma. Es responsable de esa vida. En el momento en que muere, no puede liberar esas dos vidas. La que tomó para sí, más su propia vida. Son almas que están sufriendo. Cuando una persona inocentemente, o ingenuamente, sin conocimiento, prende una vela, una veladora, y tiene un cuadro de las almas, recuerde que lo que prima es la intención. Y hace una serie de novenarios que fueron entregados por la iglesia, más como el negocio, para salvar las almas del purgatorio, del infierno. Pues usted no lo sabe, pero está invocando entidades. ¿Qué tipo de entidades? Entidades de las sombras. Por eso la gente cuando va al cementerio, le coloca velas a la puerta del cementerio el lunes por la noche, o hace oraciones en la casa, o hace novenarios en la casa. O sea, invocando y haciendo promesas y peticiones, usted está invocando energías muy, pero muy difíciles de manejar. Hagamos un alto aquí, en el mundo del misterio. Necromancia es el arte de realizar operaciones mágicas con el mundo de los muertos. El mundo de los muertos es un mundo muy extraño. Es lo más natural de la vida, pero es el lado oscuro de la vida. La tradición de la vieja religión que dice referente con los muertos. Lo único que un vivo debe hacer por un muerto, es dejarlo en paz y olvidarlo. Pero usted no lo hace, o mucha gente no lo hace. Cuando comienza uno a dejar que su mente divague a través de una oración, se concentre al encender una vela, y comienza a leer el texto, invocación a las benditas almas del purgatorio, eso ya es contradictorio. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio no son benditas. Son seres que están atrapados en una línea entre la vida y la muerte. ¿Escuchan el llamado? Sí. ¿Pueden ayudarlo a que le resulte algo que usted quiere a una petición? Amigo mío, esa es una parte muy cruel. Lo pueden ayudar, mas no las almas. Otro tipo de entidades que se hacen pasar por las almas. Cuando este tipo de entidades le ayudan, van a cobrar un precio. ¿Cuál? Un alma. Miren, este tema de hoy es preventivo. Uno no puede jugar con aquello que no conoce y suponer ingenuamente que no pasa nada. De esto no se habla solamente hoy. No se habla en el momento en que se escribió la Biblia. No se habla en los diferentes libros antiguos, como el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, un libro tenaz. O el famoso libro El Bardotul, un libro tibetano de invocación a los muertos. Ni se habla de la necromancia del siglo VIII, IX, X. Esto se habla desde los orígenes de la humanidad. Las energías de los muertos. No solamente de los seres humanos, la energía de los seres que mueren. En la alta brujería oscura de la necromancia, hay unos rituales violentísimos donde se requiere coger un gato negro, matarlo de diferente forma, eso lo hace mucha gente. Obtener nueve huesitos de su cabeza para hacer un talismán, un amuleto de necromancia, porque está trabajando con la muerte. Hoy por hoy la ciencia, ¿qué nos dice? La ciencia nos dice, evite comer cantidades muy altas de carne. ¿Por qué? Porque eso es cadáver. Uno se come un pedazo de carne, pero no sabe realmente que está consumiendo un tipo de energía de la muerte. Todo este tipo de cosas rayan con la necromancia, el mundo de las almas, que hay que manejarlo con mucho respeto. Si una persona no conoce el arte de trabajar con entidades de la oscuridad, pues simplemente va a caer presa de esto. No es muy difícil encontrar personas que han y están sufriendo una serie de situaciones y de alteraciones y de tormentos psicológicos, físicos, psíquicos, por haber hecho una oración a las almas. De hecho, la gran mayoría de personas que hacen este tipo de invocaciones tienen dos problemas. Uno, se quedan con una conexión psíquica con los muertos y dos, imponen un espíritu a la persona con la que quisieran tener algo. Ejemplo, en la noche de ayer una persona va a la puerta del cementerio, invoca a las almas, les hace una petición, que es su novio, no la abandone. En ese momento está colocándole una entidad al novio. Yo quiero que mi papá me dé un permiso, le está colocando una entidad a su papá. Cuando uno involucra a otra persona, le está colocando una entidad a esa persona, que puede no corresponder con las almas. En México, en la celebración y la adoración de la Santa Muerte, hay una serie de rituales que fueron utilizados por personas ilegales que encontraron en ello una protección para traer la misma muerte. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Pueden las almas afectar la vida de los seres humanos? Sí. Pero, como esta es una afectación diferente. ¿Cómo funciona? Funciona simplemente porque usted siente presencia de noche en su cuarto, las cosas le empiezan a salir al revés, la situación cambia, y puede que usted haya cumplido la promesa que hizo la primera vez. Dice una vieja frase del libro de las sombras, de la abuela. Estás en la libertad de invocar el mal para obtener un beneficio. Cuando obtengas el beneficio, nadie te puede asegurar que el mal se quiera ir de ti. ¿Por qué? Porque su esencia es mal, entonces no le va a obedecer. El mundo de los muertos es un mundo muy peligroso. Uno puede decir, mire, mi vida era muy buena, yo tenía una vida estable, chévere, trabajaba, progresaba, prosperaba, me iba muy bien, estaba creciendo. De la noche a la mañana mi vida cambió. Y cuando uno empieza a hablar con las personas que viven ese tipo de experiencias, hombre, es que en mi casa mi mamá, que nos quería tanto, era devota de las almas del purgatorio. Y todas las noches les pedía que nos protegiera. Aunque la intención sea buena, el evento es negativo. No podemos pedir protección de lo que no puede protegernos. Este tipo de entidades son altísimamente peligrosas. son miles los casos que hay en el mundo cuando la gente se dedica a hacer cosas del espiritismo, a trabajar con la tabla Ouija, a hacer invocaciones, a hacer rituales de magia en los cementerios. Pues esto va a generar que haya una alteración. Alguien dice, bueno, y si uno se va de turismo a ver las tumbas como se pretende hacer aquí en Bogotá. No tengo nada en contra de ello, cada persona es libre. Por eso hablamos que este es un programa preventivo. Uno puede ir inocentemente, mire a dónde está entrando. Usted es un vivo, amigo mío. Qué pena, los cementerios no son sitio turístico. Los cementerios es un lugar de respeto. No, pero es que yo quiero ir a ver las tumbas del año 1810, ir a hacer secretos a la tumba que hay allá en la 26. Muchísima gente que osa, osa en el sentido de osar, de valentía, ingresar a los dominios de la muerte. La muerte no tiene sentimientos. Puede que se haga con la buena intención de hacer una visita macabra, ir a visitar a los muertos por la noche. Es más, los muertos no se deben visitar. Lo muerto debe dejarse muerto. Mire, o mí, tal es que yo tengo restos en mi casa. Su casa no es un cementerio. Todo lo que sean restos humanos, restos de animales. En un barrio aquí en Bogotá, más exactamente en el barrio La Fragüita, un muchacho de unos 22 años, estudiante de medicina, consiguió los restos de una persona para hacer un estudio de la anatomía y la fisiología, pues él pensó que era una forma inocente de conseguir un cadáver y tener restos de ese ser en su casa. Posteriormente, al llevar los restos de ese ser, comenzaron a ocurrir eventos de índole paranormal y estos eventos de índole paranormal comenzaron a desarrollarse. Y empezó a vivir un infierno, sacó los restos de la casa, pero el mal no se quiso ir. Ese es uno de los problemas que uno tiene. Uno puede invocar almas, claro, puede invocar identidades también y de hecho, mucha gente hace pacto con ellas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando usted quiere que esos seres se vayan, no se van a ir. Ahí es donde empieza uno a tener problemas. Uno peca en cierta forma por ignorancia. La fenomenología de la necromancia es muy peligrosa. De hecho, genera en nuestra psiquis en lo más profundo del contenido de la mente humana una serie de temores preconcebidos y concebidos de alguna forma innata. ante la muerte tenemos una prevención innata. Siempre sentimos esa sensación extraña. Mucha gente dice, hombre, aquí está el olor de la muerte cuando se produce un accidente. Hay un olor característico de la muerte. Hay una sensación característica de la muerte. La muerte no es un juego, ni los seres que entran a los dominios de la muerte tampoco son un juego. Son entidades y energías altísimamente peligrosas. Cuando uno le dice, no, porque vení a ver un cementerio y a pasear por un cementerio, pues, hombre, simplemente me limito a contestarle a muchos oyentes que me escriben. Visitar un cementerio es lo peor que uno puede hacer en la vida. ¿Qué hacemos con un familiar que si le han muerto? Olvídelo. Por favor, olvídelo. Usted no puede hacer nada por ese familiar. ¿Qué si le mando a hacer rezos? ¿Misas? ¿Qué si le hago aniversarios? ¿Qué si le hago celebraciones? Amigo mío, realmente nadie ha vuelto de la muerte, excepto los tanatonautas. Pero la información que se tiene de la energía de la naturaleza es la mutación y transformación de la energía. Cuando uno le reza a los muertos, está atando y fragmentando el espíritu del muerto. Hombre, una persona que recuerda a alguien muerto cada mes, cada año, es un calvario para el ser vivo. Pero de igual forma es un calvario para el ser muerto, para ese espíritu, esa entidad que necesita fluir de este mundo. Los rezos, misas, oraciones, serenatas, mariachis y flores no se deben hacer a los muertos, pero eso lo dice la vieja religión. Como vivimos en una tradición netamente religiosa católica, que suponemos que debemos rezarle a los muertos y que debemos hacerle reverencia a los muertos e invocar a los muertos. Y tenemos un contexto equivocado culturalmente hablando. Solo las personas que han vivido y viven un tipo de experiencia muy difícil de manejar, porque es muy difícil de manejar el mundo de la muerte, viven un infierno. Entonces van de un lugar a otro. Mire, es que me pasa esto, doctor, es que yo escucho voces, yo siento presencias, me cogen, me abrazan, me quitan las cobijas, se mueven las cosas en la casa. Amigo mío, para no ir tan lejos, cuando se hizo la película Juegos Diabólicos o Porter's Gate, ustedes recuerdan la niña que se quedó mirando el televisor y apareció todo esto. Toda esta gente de esa película murió de forma muy extraña, incluyendo a la niña. Uno no puede, no debe, excepto que conozca de magia. Cuando uno quiere hacer una invocación de necromancia y quiere trabajar con los muertos, lo primero que tiene que hacer son tres anillos o círculos de protección alrededor de la persona. Debe conocer los símbolos claves, como lo decía el Necronomicon, un libro maldito. Los símbolos o las claves con las cuales se cierran las puertas y se abren las puertas del más allá. La parte morbosa de invocar muertos o de rezarle a los muertos o de pedirle favores a los muertos es altísimamente terrible. Lo hemos comprobado muchas veces donde una persona muere un familiar y se le coloca en las manos del cadáver la fotografía de alguien. Mire, usted que se va para el cielo desde allá le pido que proteja a mi hijo, proteja a mi novia, proteja a mi papá, proteja a mi mamá y le colocan en la mano una camándula, le colocan un Cristo, le colocan la fotografía de alguien, le colocan una carta, cabellos, etc. Fuera que el muerto ya está muerto, le piden más cosas. El espíritu cuando abandona este plano material no le importa a la familia. Pero, ¿qué ocurre? Que quedó un puente psíquico entre la fotografía o el elemento en las manos del cadáver y la persona propietaria. Se llama transferencia de energía. En la medida en que el cadáver se descompone, por eso es mejor cremarlo, en la medida que el cadáver se descompone y que puede ser de cuatro a siete años. ¿Qué ocurre? Que hay una transferencia de la energía, de la descomposición del cadáver, de la muerte, a través de la fotografía a esa persona. Y esa persona empieza a recibir que durante unos años su vida es tenaz, transferencia de energía. cuando hacemos sugerencias en la radio, simplemente sugerencias, uno dice, mire hombre, si usted es la mamá que cogió los cachumbos de su hijo, eso es un mal hábito, el cabello tiene todo el poder, por eso se hace brujería con el cabello. Hay tan lindo el cachumbo de mi hijito, lo cogió, lo enredó, lo amarró y pum, lo pegó en el antiguo álbum de fotografías, en el álbum de fotografías. ¿Cómo es la vida de esa persona? Atada, amarrada, siempre difícil. Cuando hacemos la sugerencia, hombre, quita esos cabellos de ahí, siémbrelos en la raíz de un árbol frondoso, mucha gente, no me gustan los testimonios. Las personas comentan, hombre, a partir de ese momento, al cabo de unos cuatro días, pues como que, la persona empezó a ver otra vida. Igual cuando le pedimos el favor a los oyentes, hombre, destape el sifón del baño, destape el lavamanos, quite toda esa maraña de cabellos y se da cuenta que la vida vuelve a fluir. Se llama la ley de la atracción de lo semejante. Invocar a las almas es muy peligroso. Ellas pueden complacer y entonces si le complacen una cosa, usted va a pedir otra. Cuando usted pida otra, ellos lo complacen y luego empiezan a cobrar, a pasarle la factura. Hay personas que ofrendan el primogénito de alguien a las almas. Eso es de mucho cuidado. miren, en el mundo de la necromancia hay cosas que no se pueden decir ni hacer públicas porque es un conocimiento muy violento. Pero hay personas que quieren riqueza y ofrenden el alma de otra persona. Esto no está basado en películas de Hollywood. Es más, las películas de Hollywood están basadas en viejos rituales de necromancia. La necromancia es un arte que proviene desde la época del canibalismo cuando se suponía que consumir el corazón del enemigo se obtenía para sí el poder del enemigo. Posteriormente eso pasó a los animales. Hay una serie de rituales que provienen de la África como el caso de los zombies en Haití que fue tradición africana de convertir a un vivo en muerto y en un muerto vivo el zombie que está muy de moda en este momento. Entonces imagine por un momento ese umbral tener velas tener elementos de los muertos por ejemplo las velas de una de una velación esas velas son tenaces tienen una energía violentísima se usan en magia claro cuando uno quiere acabar una enfermedad cuando uno quiere acabar la pobreza cuando uno quiere quitar una enfermedad de una persona cuando uno quiere hacer muchas cosas siempre y cuando la enfermedad sea puesta o impuesta o un mal postizo se utiliza ese tipo de cebo pero hay que saberlo hacer entonces entonces alguien dice bueno si yo me voy de visita a los cementerios pues usted va con una intención allá no hay intenciones amigo mío la muerte no conoce sentimientos por eso a la muerte le es indiferente llevarse un niño de 5 años un niño de 12 años uno de 15 un señor de 20 otro de 30 para la muerte no hay edad ni sensibilidad el día que es es pero no acepta cuando la gente osa ingresar a ese mundo ese es un misterio que ha existido siempre mucha gente conserva los recuerdos los restos de las personas los objetos de las personas y no permite que el muerto descanse y las almas pelean para descansar no se vaya a dormir vamos para el break ya le cuento el resto big big